¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días, Fernando. Buenos días, Mario. A ver, ¿podrías tú tratar de 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 alguna manera dibujarnos un poco cómo está la relación en el interior de de Chile? Hoy día está bastante, aparentemente, hay muchas personas diciendo distinto tipo de cosas y quisiera saber qué es discrepancia, qué es un desencuentro nada más, ¿cómo se ve eso? No, yo creo que son discrepancias puntuales, a noche conversaba con Gonzalo Lumen, no hablaba con Ignacio porque los dos coincidimos en horarios de reuniones a las mismas horas, no se pudo, pero mira, hay siempre en toda organización discrepancias normales, no, la relación sigue bien, hemos trabajado harto juntos, y ya el tema del CAE, que fue lo que propuso esta discrepancia ayer, entiendo que está aclarado, lo único que señalaba que va a estar eso ya con que dijera públicamente, mire, lo vamos a ver, lo veo difícil por último, pero se va a estudiar, pero el portazo ese no es lo correcto, porque además en título se han convocado los partidos políticos, pero ya entiendo que está atrás ya, ya fue, y el ministro Fischer hizo algo distinto, también empiezan a producir diferencias de opinión también que son legítimas, y lo que queremos es que esto salga rápido, que haya acuerdos rápidos, y si no se puede hacer nada respecto a estos deudores ahora, bueno, habrá que verlo en un minuto, la cuestión dramática en ese enorme universo de deudores estudiantiles, son, hoy día hay una morosidad que aumentó un cincuenta por ciento, el setenta por ciento de los que no alcanzaron a terminar sus estudios, en la técnico profesional están morosos, el cincuenta por ciento de los estudiantes egresados de la técnico profesional, que si se terminaron los estudios, están hoy día en mora, eso cincuenta de hace un mes y medio está y subiendo, y es una carga tremenda, y además un dato, el fisco gasta al año mucho, mucho, mucho dinero en recomprar deudas, se ha recomprado el sesenta por ciento de la deuda con un veinticinco por ciento de sobrepeso, así que ese es otro dato que se les olvida, yo leo en el Mercurio una nota de Acción Educar, y esto no es, no es, oiga, yo voy a gastar en algo que no estaba gastando, no es así, bueno, pero con todo, eh, puede ser la prioridad del mundo, pero lo razonable cuando lo plantean es decir, mire, lo vamos a, lo vamos a ver, no cuesta nada eso, porque ha habido hasta quejas de los partidos de oposición, de cambio de reglas del juego, de que, de que no se ha tenido el cierto cuidado, y yo creo que esta vez hay que cuidarla harto, yo, el menos ofendido a todos, tenemos que avanzar y sacar esto rápido, porque la verdad es que miles de personas que están desesperadas, no solo personas que no pueden, eh, debería comprarse algo para comer, que están pasando hambre, que eso es real, sino que además a mí me tiene desesperado el tema de las pymes, hay, me escriben el comercio, las pymes de gastronomía, que no les han dado un peso, que se les ha rechazado una y otra vez los créditos Fogate por la banca, que era lo que nosotros pensábamos que iban a solucionar este problema, eh, y no se les están dando los créditos, así de simple, y se intentó ahora un esfuerzo vía Corfo, va a garantizar que eso no han dado a la velocidad que necesitamos, o sea, me escribían los comerciantes de 10 de julio, me dicen, nosotros estamos ya a 10 días de tener que cerrar definitivamente, un grupo de ópticas de San Antonio con monedas, o sea, acaso, yo no los conozco personalmente, pero al WhatsApp, al teléfono, a diputados, estamos desesperados, o sea, es una cuestión que a nivel de PYME me tienen muy, muy preocupado, porque no hemos ido ni a la cantidad, ni a la velocidad que se necesita, y no hay duda que la PYME no tiene la espalda, no tiene los vínculos, no tiene los nexos para poder salir de esta sola, y además dan miles de empleo, entonces esto tiene que salir rápido, este acuerdo tiene que salir lo más rápido posible, y ojalá ser muy contundente. Estamos conversando con Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, ahora Mario, cuando se plantea este tipo de cosas como que no están resultando como originalmente se previeron, porque es bastante práctico y sencillo, como tú lo estás describiendo, saber si es que los créditos Fogap están llegando o no están llegando a la PYME, y por qué no están llegando, entonces, ¿cuándo se de alguna manera se redirige la estrategia, entendiendo de que lo que se está haciendo originalmente no resultó? La semana pasada el presidente ya anunció la alternativa vía Corfo, pero me da la idea que no está siendo informada bien, o la gente no lo sabe, hay que ser justo porque ha habido miles de créditos vía bancarios con esta garantía Fogap, ha habido miles, eso es cierto, pero parece que, bueno, la banca por razones de riesgo, sencillamente rubros enteros que los dejó fuera, en la gastronomía es uno de ellos, ningún restaurante, muy poco, no conozco ni uno, podría haber alguno, por eso no quiero decir que ninguno ha recibido apoyos, y es un rubro que da miles de empleos, el garzón, el copero, etcétera, o sea, son miles de personas, y no les están dando un peso, nada, cero, y ni siquiera el Banco Estado, eso es lo que más a mí me complica, Banco Estado, que yo entiendo que durante todos los últimos, no sé, 30 años, les ha exigido una lógica comercial 100%, pero esta vez, en este periodo, al menos, recupere un poquito de lo que era el sentido de este Banco Estado, del origen de este Banco Estatal, que tiene que tener una lógica más flexible, y me imagino que el gobierno, junto con ingestarle 500 millones de dólares, que es lo que se aprobó en el Congreso hace ya un mes, le habrá dicho, oiga, ok, esta vez los números, el resultado final del banco, el balance no va a ser lo que nosotros esperamos, porque se va a tener que asumir más riesgos, pero no lo está asumiendo, y eso a mí me nos preocupa muchísimo, hemos tenido peticiones de dos agrupaciones distintas de PYME, con UPIA por un lado, con la PYME por otro, con la CECH, y con otra agrupación, donde nos piden, uno, ayudar a la PYME que hoy día puede sobrevivir y que está ahí complicada, dos, con créditos, dos, plata de frente a la PYME que está a punto de cerrar, y que no, no, no te puede poner garantía sobre la mesa, tres, ayudar a reconvertirse a las centenares o miles de PYME que ya han estado cerrando, entonces, y te dicen, oiga, ya la quincena de junio pasa a ser, fíjate, masivamente un plazo ya fatal, y bueno, eso es lo que hemos estado reclamando, diciendo, esta discusión, yo le planteé al presidente las dos semanas acá, delante de todo el mundo, esto no es una cuestión secreta ni mucho menos, presidente, ojo también, con el rescate a las grandes empresas, porque eso nos dice la PYME a nosotros, mire la buena onda y la disposición inmediata, cuando se trata de empresas gigantes, le he preguntado al presidente, mire, si vamos a hacer ayuda a empresas grandes, exijámosle de manera similar o más de lo que le pedimos a la PYME, si a la PYME le demos garantía, aquí tiene que haber la misma exigencia, en términos de monto, no vaya a pasar que estemos entregándole este monto a una empresa grande y a la PYME le estemos regateando un monto incluso menor, cuidado con las señales, que estamos dando una, es importante el análisis técnico, pero cuidado con la cuestión simbólica, vuelvo a repetir, porque por Dios que genera problemas y son a veces las chispitas que incendian la praga. Sí, Mario, yo te insisto en un punto que quizás es de alguna manera retórico, pero que tiene que ver con cuando tú expones con números o con situaciones que estas cosas no están produciéndose como se tenía pensado, y la PYME no le está llegando la situación y pasa en el ámbito turístico, gastronómico, lo que tú estás contando. ¿Qué es lo que te responde para que no se cambie la forma de hacer las cosas? No, la respuesta que nos ha dado el ministro de Hacienda es que se buscó una alternativa inmediatamente, porque primero había fogate, banca comercial normal, hoy día es con una garantía corfo adicional y especial que se agregó al fogate. Pero, bueno, ayer le decía al ministro Blumen, en la noche conversamos largo, Gonzalo, algo está pasando que tampoco están logrando que estos créditos vía corfo. ¿Qué está sucediendo? Veámoslo urgente. Veía en un programa, en un canal de televisión que una persona decía, bueno, yo tengo un comercio, me prestaron el equivalente a medio mes de venta. Comprenderá usted que no hago nada con él. Entonces, estamos con un problema. Yo creo que la mesa de trabajo que se está desarrollando ahora con parlamentarios de las comisiones de Hacienda, debería tomar una decisión mucho más agresiva, tener dos posibilidades. Seguir con la, oiga, analicemos el crédito, revisemos, o lo otro es, ¿sabe qué más? Vamos a empezar a entregar plata de manera más abierta, a riesgo de equivocarnos, de entregarle a alguien que no necesita, pero para evitar así, a quien estaba desesperado, no le llegó por burocracia, porque no sacamos las cuentas equivocadamente, etcétera. Yo creo que aquí hay que apurar el tranco, además que eso una pyme vale por dos. O sea, si le ayudas a la pyme, la pyme da trabajo, que eso es fundamental. Aquí tenemos que pensar en cómo pasamos la pandemia, la emergencia, la pyme tiene la puerta cerrada, la cortina abajo. Y cómo enfrentamos después la reactivación. Y ambas cosas son igual de urgentes. Entonces, espero, como te digo, que esta mesa de trabajo, ojalá no se demore la semana, se demore la una. En el tema del endeudamiento, lo hemos planteado, hay que ir en ayuda de alguna manera. En medidas prácticas, algunos técnicos me han criticado. Bueno, eliminemos el TICOM de octubre a la fecha a las pymes y a las personas. No, pero es que eso puede generar un caos. Yo leo Google el otro día, y son las mismas frases que hace unos años atrás se dijo en otra crisis económica, cuando creo que usted se siente freír en un caso, y no me acuerdo quién fue el otro después, en que se elimina las deudas del boletín comercial durante un periodo específico, atendía a la emergencia, porque no es que tú esté haciéndole un borrón a los frescos, a la persona que abusa, le está haciendo un borrón al buen pagador que no puede porque no tiene la posibilidad de pagar. Cosas como esa, que son prácticas que te la piden, la piden, y te la piden las personas, también te empiezan a analizar con el manual de cortapalos, de, bueno, de Don Milton, Tritman, van ahí al dedo. Mire, no, porque ponen en riesgo usted el sistema financiero al no tener, ¿no es cierto?, la información suficiente para, yo por favor, si hicieron lo mismo las dos veces anteriores y no quedó la catástrofe que plantearon, y ya insisto, aquí estamos hablando de buenos pagadores, que hoy día no lo pueden hacer porque tienen un problema, o sea, cosas prácticas como esa, fuera de las deudas, deberíamos hacerlas hoy día, ya, pero bueno. Oye, Mario, escuchándote y después de ver también algunas de las cosas que ha planteado el ministro Mañalich, no hay, no sientes tú que hay, esto ocurre en prácticamente todos en las instituciones, no es una cosa que corresponda a un determinado sensibilidad política, pero no notas tú en particular aquí una tremenda dificultad para de alguna manera evaluar cómo ha ido una estrategia que se ha seguido y después si es que esa evaluación señala que no estaba aportando lo que correspondía o lo que se creía, poder modificarla rápidamente para efectivamente llegar, te lo digo porque pasó eso en el ámbito de la del combate contra el coronavirus que recién fue reconocido hace muy poco que aparentemente la estrategia no no estaba funcionando y había que cambiarla, lo mismo de alguna manera están alegando los alcaldes con respecto a que sea la caja de comida lo que corresponda llevar a cada persona por la logística dificultosa y eventualmente lenta que implica y postulan que se haga una entrega directa de dinero por múltiples formas, ¿hay como un principio de resistencia a escuchar que las cosas no resultaron y que hay que cambiarlas o no? Yo veo en el caso de la estrategia sanitaria, al menos en lo que hemos conversado con Jaime, con el gobierno, disposición a escuchar. Yo le decía el lunes en la noche, nos juntamos con el ministro Mañanis por Zoom, el comité político, yo le decía, mire, me llegó una carta larga, a mí me la envió la periodista Lucía López, hagamos un, tomemos eso, conversemos con la gente, veamos lo que están proponiendo, si algo es acogido, bueno, expliquémosle, y si algo no les parece a ustedes, explíquenle por qué no, porque en este proceso lo que tenemos que hacer, yo sé que quizás no lo va a hacer el ministro de salud, que está en otras cuestiones, está preocupado de otras áreas, pero hay subsecretarios, hay una mesa COVID social, hay que aumentar la conversación, el oír a expertos sobre todo, pues yo puedo opinar lo que quiera, pero soy un ignorante en tema de control de pandemia, y por lo tanto puedo hablar todo el día en la televisión, y yo entendería que el ministro me diga, mire, compadre, yo con usted, no alcanzo a hablar hoy día, pero cuando hay especialistas que están diciendo, cuidado con esto, uno tiene dos cosas que tomar en cuenta, que hay muchas recetas para enfrentar una pandemia con un virus que es nuevo, que lo hemos visto en todo el mundo, y dos, bueno, habiendo tantas recetas, vale la pena igual escuchar, y sobre todo cuando son personas del mundo de la salud que tienen experiencia, entonces hay que estar abierto a escuchar, hay que ser transparente en la entrega de datos, absolutamente transparente, sobre todo con quienes están teniendo una mirada profesional de esto, efectivamente hay que tener más flexibilidad, hay que tener la disposición para ir midiendo lo que uno está haciendo de manera constante, y luego si hay que hacer ajustes, hacerlo, yo te voy a dar un ejemplo, yo creo que el gobierno en balance es muy positivo, si el gobierno no hubiera tomado las medidas que tomó a principios de abril, tres, cuatro de abril, lo hemos conversado con parlamentarios de oposición, que son médicos, el sistema habría colapsado completo, y creo que el balance para el gobierno es bueno, pero uno puede tener que asumir errores, por ejemplo el retorno seguro, en su minuto, lo dije públicamente de inmediato, no me parece, porque el retorno seguro, en los términos que se está planteando, es para países que ya han superado etapas que Chile aún no enfrenta. Conversamos con el presidente ese mismo fin de semana, de viernes a domingo, hubo un cambio bastante fuerte en lo que se había planteado originalmente, se flexibilizó mucho, el mensaje lamentablemente quedó dando vueltas y la tacita de café con los amigos y otras cosas que son errores efectivamente, pueden haber provocado más contagios, y eso uno tiene que asumirlo, pero tuvo la flexibilidad para no hacer volver a todo el sector público como se pensaba, porque eso iba a pegar un empujón a todo el sector privado de paso, etcétera. Uno tiene que ser capaz, y no hay duda Fernando, en estas cosas, tiene que haber un mando único, en el impendiado documento que hicimos con José Miguel Insulza, nosotros decimos bueno, nos encantaría un gran acuerdo nacional, pero hoy día hay que preocuparse de otra cosa. Uno, mando único en salud, dos, cuánta plata hay fiscal para enfrentar esta emergencia y la económica, con este acuerdo con congreso y oposición, gobierno y oposición, de cuánta plata estamos hablando, y tres, qué medidas vamos a tomar. Lo primero, entonces, el mando único en salud, pero eso significa conversar, escuchar, si ministros de estado, de salud, de gobiernos anteriores, ponen sobre la mesa ciertos temas, hay que escucharlo, no hay duda, hay que escucharlo y hay que escucharlo con disposición de eventualmente acoger lo que están planteando, obviamente, no hay ninguna discusión en eso, y esa es la, porque esta es una emergencia del país entero, estamos en un esfuerzo país, no no es una cuestión gubernamental solamente. Por último, porque sé que tienes una actividad, Mario, ¿qué tanto han prosperado esos encuentros que tú tuviste con algunas figuras de la oposición? ¿Hay algo que de ahí pueda de alguna manera cuajar en estos momentos? Bueno, lo que se está haciendo ahora tiene mucho que ver con lo que se había estado conversando desde febrero, esta disposición de la oposición, mira, hay gente en mi sector que dice, no, no hay que sentarse en nada, la oposición vota en contra, la oposición nos acusa constitucionalmente, no hay nada que dialogar porque esta es una oposición obstruccionista, y yo creo que hay que ser justo aquí. Primero, la oposición vota en contra porque generalmente eso hacen las oposiciones, nosotros lo hicimos muchas veces, nos acusábamos condicionalmente, sí, uno hubiera querido que algunas acusaciones no se produjeran, sobre todo en medio de la crisis, pero no prosperaron, salvo una que yo era lamento, pero bueno. Dos, la oposición ha permitido que se aprueben la mayoría de los proyectos, o una buena parte de la oposición, no toda la oposición, pero una buena parte de la oposición, si somos minoría en las dos cámaras, ningún proyecto, incluyendo los de la emergencia, ingreso familiar de emergencia, bono COVID, se habrían podido aprobar sin el concurso de la oposición, y luego, durante todos estos meses, con Heraldo Muñoz, Juan Chahine, Álvaro Elizalde, al menos el test de los partidos políticos, más los otros dirigentes, desde el mundo social, con Rodrigo Jordán, se estaba conversando con el presidente Lago, he tenido la oportunidad de conversarlo personalmente con él, más de una vez, la disposición a buscar grandes acuerdos en los temas que más nos estaban apreciando zapatos, y luego cuando nos enfrentamos esta pandemia, creo que todos coincidimos que, oye, primero solucionemos esta, y quizás, este ejercicio de ponerse de acuerdo, ojalá el Partido Radical, dicho sea de paso, vuelva a la mesa, tiene razón en el reclamo que hizo en todo caso, ojalá vuelva a la mesa de conversaciones, y si este ejercicio resulta bien, bueno, está demostrado, uno, que sí se puede conversar, dos, que hay disposición en una buena parte de la oposición, y tres, que eso da fruto, y por lo tanto pudiéramos más adelante conversar los otros temas que están ahí pendientes por la emergencia, que sea la reforma previsional, que yo creo que hay que sacarla sí o sí, porque son compromisos con la gente que se tomaron hace rato, que se confirmaron como compromiso en el mes de octubre, y que la gente no lo va a cobrar en cualquier minuto, así que yo creo que sí han tenido fruto, y la disposición, en buena parte de la oposición hoy día es muy buena, y creo que están con una actitud republicana, y el gobierno tiene que tener la misma disposición, no se trata aquí de entregarle un listado de cosas que queremos que nos apoyen, se trata de conversar, y para eso se está hablando también con propuestas sobre la mesa, de distinguidos y destacados economistas de oposición, para que lleguemos a aprobar propuestas que son transversales, no un listado de supermercados que el gobierno entregó, y apuérdame esto, que sería cierto lo normal, en gobierno oposición, esta vez es distinto, y yo veo que está dando fruto, estoy bien optimista, veo buena disposición, y esto porque se toma conciencia de que si ya estábamos en un problema después de la crisis social de octubre, hoy día estamos en un drama. Mario Desbordes, sé que tienes una actividad, te agradezco este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti Fernando, hasta luego. Chao. En días de emergencia, al coronavirus COVID-19, lo derrotamos entre todos y todas.